¡Bienvenido! Mati, ¿cómo te imaginás a Boedo dentro de 100 años? ¡Uy, qué buena pregunta! Me lo imagino, bueno, por supuesto con el Estadio de San Lorenzo, pero... pero además con un club muy grande, con un club donde haya muchos chicos haciendo deportes, con un club que sea protagonista de la reconstrucción de todo el tejido social de la zona, con muchísimos chicos becados que por ahí no tengan recursos para hacer deportes y que tengan la posibilidad de hacerlo en San Lorenzo. Me lo imagino con San Lorenzo siendo no solamente un club de fútbol como es ahora, sino siendo un protagonista absoluto del desarrollo de la zona sur de la ciudad. ¿Cómo te imaginás a Boedo, pero dentro de 100 años? Con la cancha, por supuesto, y con una vida en el barrio fenomenal, con un montón de pibes en el barrio, andando por la zona, con un nivel del barrio que va a levantar, con la cancha, con el club, que va a ser mucho más seguro, se van a cotizar mucho más las viviendas, 10 puntos, yo creo que a lo que es hoy, comparado con lo que es hoy, va a estar mucho mejor, el doble o el triple mejor de lo que está hoy. A Boedo en 100 años, en su nueva cancha, y disfrutando de lo que va a ser ese estadio. Algo inexplicable, inexplicable, sería, qué lindo, desgraciadamente no voy a llegar a verlo, pero bueno, es algo que mi hijo sí lo va a ver, mis nietos lo van a ver, y va a ser mi viejo, colaboró un poquito para estar acá. Y en la cancha nuestra. ¿Qué más te imaginas? Y mi nene yendo a la cancha, con sus hijos. ¿Y la ciudad, el barrio, cómo lo imaginás? Hermoso, como siempre. El barrio más hermoso para nosotros, ¿no? Bueno, el barrio más hermoso para todos los pueblos. Dentro de 100 años. Agarró el pecho, ¡qué emoción! De fiesta y de caravana, como siempre, en la cancha. Vamos a estar, espero que mi hijo sea Cuervo y vamos a estar todos ahí. Gracias, Cuervo. Gracias. 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 Gracias.